Nova es una marca creada por Big Feel. Los palos Nova son unos palos de excelente calidad a un precio más que conveniente. Estos son unos palos bien balanceados creados en gicori americano que te brindan un excelente feel para tu toque. Los palos Nova vienen en las medidas más estándar para cada estilo musical que toques. 5A, 5B, 7A, punta de madera y punta de nylon. Incluso también ponla en una opción en MAPLE. 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 MAPLE.